A ver chicos, os tengo que comentar varias cositas porque cuando yo vi el título de este reto se me hizo el culete pepsicola, tal cual os lo digo ¿Es posible pasarse Elden Ring a nivel menos, menos, 80? Nivel negativo estamos hablando, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto dentro del juego? Pues que nuestro personaje va morir de un toque porque no tiene vida, no puede usar hechizos o encantamientos porque no tiene maná Apenas va a poder rodar un par de veces porque no tiene estamina Y no podrá utilizar ningún arma porque no tiene estadísticas de ningún tipo Todas sus estadísticas estarán a un punto, a un solo punto Tenéis que tener en cuenta que la peor clase del juego de inicio tiene 10 puntos en cada estadística Y aquí nuestro personaje va a tener un punto ¡Un punto! Bueno, lo primero y antes que nada, este reto viene de parte de PlatuPic Ya lo hemos subido varias veces al canal, varios de sus vídeos Lo tendréis aquí en la descripción de este para que os paséis y le deis todo el amor posible Porque yo creo que esto se lo merece Y realmente este vídeo lo hace preguntando, es una pregunta No es que este reto sea posible hacerlo, es que hay que ver si se puede ¿Vale? Todavía no lo sabemos, yo solamente he visto dos minutitos, como siempre suelo hacer Vamos a darle cañita, vamos a ir viéndolo Ya digo, yo estoy ahora mismo que me bailo unas sevillanas A ver qué tal, vamos a ir dándole caña Me encanta PlatuPic, sobre todo por la forma de narrar que tiene He puesto los subtítulos en inglés porque son los más fiables ¿Ok? Para, mientras yo voy hablando Vosotros también si queréis leerlo, iremos traduciendo lo más importante Pero bueno, os estaréis preguntando ¿Cómo se puede conseguir un personaje de nivel negativo? Pues utilizando algún tipo de programa Trainer, hack o demás Ya sabéis que esto, aunque parece sonar muy muy wow Entonces va a ser muy sencillo, todo lo contrario Es un hack, un programa que modifica las estadísticas Para que tu personaje sea peor ¿Vale? Lo digo porque mucha gente despistada Que piensa que ya, utilizando un trainer Esto va a ser un cachondeo No, solamente es eso Nuestro personaje va a estar mucho peor de inicio Que un personaje estándar Vamos a darle cañita, vamos a ver qué tal Vamos a ver si esto se puede hacer o no Yo por ahora pienso que no, realmente que no Porque un personaje de nivel 1 al final Aunque te pongas la marca ulcerada de Radagon Vaya subiendo estadísticas con ese tipo de talismanes Al final estás en la mínima, mínima, mínima Y jefes como por ejemplo Como siempre digo, suelo decir O Maliketh o incluso el propio Radagon, Radagon Te van a deleterar Es que te deletean Es que tienes que hacer combates perfectos Con armas que no van a quitar nada Es que no vas a quitar nada Así que bueno, no me enrollo más Al lío A ver qué tal Hay muchos vídeos Sobre runs de nivel 1 ¿Vale? Cómo pasarse el Dendring a nivel 1 Pero aquí vamos un pasito más allá Bien Vale, de las clases así Las clases del Dendring La clase que menos estadísticas tiene Pues ya veis que tiene 10 puntos en cada estadística Aquí se trata de bajar esos 10 puntos A 1 solamente Vale Se supone que si le bajas todas las estadísticas a 1 Si te queda en un personaje con nivel menos 71 Pero si empiezas con un confesor Ahí ya sí que casa las estadísticas Porque empiezas nivel 10 Te quitas ese 10 Te quedas Ya menos 80 Básicamente Muy bien Realmente técnicamente sería menos 81 En realidad Pero bueno Lo primero es ir a por el amuleto La marca ulcerada de Radagon Te da 5 puntos de estadísticas en vitalidad Fuerza y destreza Aunque el enemigo te causa más daño Pero de todas formas Vas a morir de un toque igual Tengas la marca o no Por lo que Se compensa un poco A ver qué armas puede llevar con un nivel 6 Realmente Es que ni siquiera Es que con la marca ulcerada de Radagon Tus estadísticas se quedan en 6 Como estáis viendo Ahí lo veis Justo, me quito yo incluso Tus estadísticas se quedan en 6 Vigor Eh Dureza Dureza, sí Fuerza y destreza O sea que tampoco se queda ni siquiera en la mínima De un personaje recién creado Ni siquiera Vale La Daga es la que tiene menos requerimientos del juego Necesita 9 de destreza Conseguimos la lágrima de destreza Conseguimos la lágrima de destreza Para el vial de médica Y entonces podemos utilizarla Que guapo esto Tiene que usar la lágrima Para el vial de médica Que le dé más 10 de destreza Y durante esos 3 minutos que está activo Es el tiempo, el intervalo Que puede matar algún jefe con la daga Si se pasan esos 3 minutos Las estadísticas vuelven a resetearse Y la daga se queda totalmente inservible Por lo que ese combate ya no podría ganarse De ninguna forma Ostras Vale, quiere matar a los cristalinos Vale, para conseguir Para ir mejorando Consigue, vale La Ahí está La buena ceniza de fuego Que está para los avatares Pero a los avatares es normal Porque le quitas daño extra con fuego Muchísimo daño extra Vale La lágrima para el escudo Para aguantar un golpe por lo menos Aquí está la build de nuestro personaje Vale Menos mal Que puede usar Por ahora la daga Pero tendiendo que utilizar El vial de médica Madre mía Uf, vale Tiene que matar al lobo de Radagon Un lobo con el que puede sobrevivir Solamente a un toque Por la lágrima que tiene Por el escudo Ahí está Vale, esto lo hizo en streaming Perfecto Lo único que puede hacer realmente Es que Con la ceniza De fuego Puede más o menos Ir estuneándolo Este es Vale Si puedes matar a este pequeño cangrejito Que te puede matar de un toque Conseguimos la piedra De la azul Perdón La cabeza de piedra De la azul Esta cabeza Este yelmo Lo que ya si nos da La destreza suficiente Para poderla Llevar la daga Sin tener que Ojito Madre mía Sin tener que Recurrir Al vial de médica Pero Nos quita más vida O sea que Ahora mismo somos De papel totalmente Eso es lo que hay que hacer Por eso hay que matar Al lobo de Radagon Vale A ver como se hace Contra un jefe normal Es que Ese es el problema La llama De los De los melenas rojas Que es básicamente La ceniza que está utilizando A día de hoy Sigue siendo ultra OP Porque causa Bastante daño Es bastante rápida De hacer Y encima Causa muchísimo daño Al poise Estuneas muy fácilmente A los enemigos Por eso lobo de Radagon Ha sido fácil De hacerse Porque la estuneas Muy rápido Le causas bastante daño Dos golpes Y ya está Y ya está aturdido Y encima La daga Hace daño extra Para crítico Hace daño extra Luego va bastante bien Por ahora Pero claro Es primero jefe Vale Va el volcán Para hacerse Con la Con la Con la asesina De serpientes Con la mata De serpientes Este simposito No se puede hacer ¿No? Claro No puedes hacerle Ningún daño Y si aunque Pudieses hacerle daño Cuando entra en segunda fase Empieza a rodar Es que con un toque Del ruedo Eso que te da Te mata Te mata Es que no puedes hacer nada Va entonces A por Loretta Va por Al camino de Rani No puedes No puedes Hacerle el crítico Puedes Puedes quitarle La Puedes aturdirla Pero no hacerle el crítico Pero bueno Le quitas Le quitas Un poquito más de daño Por ataques a melee Y cuando se te acaba Madre mía Cuando se te acaba El mana Pues te toca Si o si Ahí está Vale Vale Hizo lo de ese Luis Y quiere encontrarse Con Nefeli ¿Para qué? Ahora mismo A ver Chicos Ahora mismo La cosa es que Estos jefes son muy sencillos Porque son los primeros El lobo de Ragon Apenas tiene vida Pero a partir de aquí Ya la cosa empieza Vale Perfecto Por ahora Guay Va a avanzar por la Cuesta de Nefeli Vale Mata al Asesino de Augurios Vale Hace toda la misión De Nefeli De Selubis y Nefeli Para conseguir dolores La marioneta Para usarla Necesitamos 87 puntos De ceniza Pero tenemos 50 O sea Necesitamos ahora mismo La de esta Que nos quita La lágrima Que nos quita El uso De ceniza Durante un tiempo De mana Perdón Durante un tiempo Ojito a la carrera Que tiene que hacerse Y como Esto ha tenido que pensarlo De leches Hacerse un guion De la leche Vale Este jefe A ver Este no es muy difícil La verdad Porque se le ve Bastante fácil Los movimientos que tiene Aunque igualmente Es que te mata de un toque Cuando se te acaba la lágrima O sea Que poquita broma Vale Y ahora ya podemos matar a este Con nuestra queridísima Dolores Que puede dormir Que puede dormir A este señorito Claro Al fin y al cabo Es decir Lo que está diciendo Es que Puede que haya gente Que se queje De que esté utilizando Una invocación Que esto ya sabéis Que es tema Para discutir Y discutir Y discutir Y no para discutir Pero al fin y al cabo Lo que él está utilizando Es todo lo que el juego le da Mientras No se salte las reglas Al fin y al cabo Él no está subiendo de nivel Que es lo importante Y el camino que está siguiendo Me está encantando Porque Para lo que él quiere avanzar Necesita sacar alguna solución Y la solución ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Por conseguir a Dolores ¿Por qué Dolores? Ahora lo veréis Ahí lo estáis viendo Ahí está Dolores Causa el sueño Y viene perfecto Para este jefe Por eso necesita A esta invocación En concreto Porque le voy a causar El sueño Podría haberla subido Un poquito más de nivel A Dolores Pero como era muy vago Para subirla La ha dejado así Igualmente funciona Vale Vale Ok La única forma Que tenía de matarlo Es mantenerlo Contra una columna Para que cuando haga Su cambio de fase Tenga tiempo suficiente Necesitas Que conseguir Una segunda daga Vale Se tira Se tira Lo más grande Para conseguir Una segunda daga Para tener El pasito lateral Para poder hacer La zona del volcán Pasar por la lava Ya sabéis Porque con la vida Que tiene No puede ir Asando saltitos Tiene que hacerlo Rápido así O sea Tiene que farmear Primero una segunda daga Para pasar por ahí Mantener aquí La llama de los Melena roja Y por fin conseguir Vale Empieza a hacer El farmeo típico De umbra piedra Hasta nivel 9 Que es el máximo Hasta ese punto Todo el juego Fijaos lo que quita Este arma Incluso a nivel Mínimo Madre mía Eso si Pensando siempre Teniendo en cuenta Que muere De un toque Si tiene muchos Este combate No es Difícil Si le quitas Tanto Y la vas Stuneando Pero tienes Que entender Muy bien El combate Dice que Se dio cuenta De que podía Sobrevivir Un golpe solo Del Del este Que le causa Del perrete Vamos Que le causa El sangrado Y luego Bueno va Espérate Espérate No pudo matar Al centinela Draconiano Y consiguió Vale es que Estos son brutísimos Estos son buenísimos Los perretes Estos son buenísimos Ahí está Incluso también Los caballeros De la Indel También son muy buenos Lo que pasa Que no los podrías conseguir Hace que el perro Le meta la putrefacción Y entonces A correr alrededor Para que el se mate A tomar por saco Otro conseguido Madre mía Como tiene que hacerse La run Que tiene que hacerse Aquí Para poder ir sobreviviendo Yo creo que la run De supervivencia Total Y que muere de un toque En todos los sitios Vale Goldfree Ojito goldfree Ojo Mira este jefe Este jefe Es super sencillo Con la propia Con la propia Lanza de mata serpientes Es super Asesina serpiente Es super sencillo Porque solamente Tienes que Trigerearle el salto Y ya está No hace falta más No te va a dar ningún toque Siempre y cuando Te mantengas ahí Siempre y cuando Tú estés quietecito Y no te vayas a por él Demasiado Este jefe es muy sencillo Si lo quieres hacer así Pero bueno Esto es que con la Con la ceniza De la melena roja Ese es el ataque ¿Veis? Este ataque Lo triggeras continuamente Easy peasy Ahí está Lo que está comentando a él Si te mantienes a distancia Vas a provocarle Que siempre haga ese ataque Y entonces Taca atrás Taca atrás No sé si podría llevar Creo que no podría llevar Por eso lleva El escudo de tortuga Para el tema de estamina No sé si podría llevar Al escudo de De la Medusa Vale Consigue Vale Va a por paches Para tener las cadenas Junto con el perrete Ahí está Más que nada Para que el perro Le dé Y lo pueda Le pueda meter Putrefacción Ahí va Oye pues Va bastante bien La estrategia Muy bien El perro solamente está Para hacer la putrefacción Es su único cometido No hace falta Que lo Que lo atraiga Ni nada Todo lo contrario De hecho Te conviene que no El perro no atraiga Al enemigo Para que le puedas Seguir provocando El 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 podrido Aquí casi Casi todos Claro El poco maná Que tienes Necesitas Tener muchos viales De lo que es maná Ceruleos Porque si no Y listo La máscara de Okina Para 3 de destreza Vale Lo mismo Que el yelmo Que tenemos Ahora mismo Pero sin que nos Reduzca La punta de salud Lo que es Algo es bueno Siempre podemos A lo menos resistimos Un poquito más Y ahora El gigante de fuego Espérate Espérate No puedes derrotar Al gigante Así como esta Sabemos no puedes Un golpe Con la pierna Te mata Con el pie Te mata En los pilares de fuego Te matan El sartenazo Que te pueda dar Te mata Y tu no le estas causando Nada de daño Porque encima Es resistente al fuego Luego al final Aunque puedas Estunearlo Y puedas Casi casi Llegar a segunda fase Es que es demasiado Para ti No puede ser A mi modesta Es imposible Va a matar A Radan Entonces Vale De una flecha Mueres De una flecha Mueres De un flechazo Casi Casi siempre También nos puede Nos puede golpear A nosotros Porque tiene muchísimo Rango Y se mueve Muy rápido Así que aquí Eso se nos quita El beneficio Del rango Se nos quita Claro El poison El poison es muy útil Pero que como Esto empieza a hacer así Empieza a hacer así Y ahora adivina Vale Vale Jeren es el que va a invocar Junto con Blade La segunda fase Es un locurón Porque es muy Muy difícil Puedes sobrevivir Medio ataque Si es Si es que Si es que puedes Tienes que hacer Los esquives Perfectos Los saltos Perfectos Y claro La batalla Contra el mimic Más fácil Del mundo A ver Que ha dicho Por un momentito Que ha dicho Que Esto no se Esto no se Si es cierto Dice El comenta Esto no lo No lo he visto Yo Decidme si esto va así Dice que si ruedas Dentro del lago De putrefacción No te empapas De putrefacción Y te causa la putrefacción Estando fuera del lago Es decir En una zona de tierra Normal El daño que te causa La putrefacción Es menor Que si estuvieses dentro Que si la putrefacción Se activa Dentro del lago Esto va así Esto es así Porque puede ser Una curiosidad Muy curiosa Va por Astel Obviamente Cuidadito Con todo lo que puede hacer Vale No le causamos Mucho daño Pero igualmente Tenemos Está usando Simplemente La daga Y cuando le causa El crítico Cambia Al asesino De serpientes Ha intentado La lanza Pero se lo ha comido Un par de veces Así que No le compensa La lanza es que es lenta Ha encontrado un jefe Que te puede reventar De un toque Pues no No compensa Ahí está Cuando va cayendo Después de hacerle stun Cuando va cayendo Le puedes dar Otro toque más Gratuito Y se quiere hacer La misión De Blight Va a hacerse Con la Vale Con la cuchilla negra La La Si La 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 invocación Más fuerte Del juego A día de hoy Pero tiene Muchísimo rango Muchísimo daño Muchísima velocidad Te hace instaquir Con todo Yo no sé cómo Murió muchísimo Antes de empezar Una estrategia Antes de Desarrollar Una estrategia Vale Vale Con esa estrategia Básicamente Mantener la distancia La suficiente Para que cuando O sea Más o menos calcular Cuando te viene en carrera Calcular Para que tú Pegársela Pon 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 Vale Hacer la estrategia Básicamente con la distancia Jugar mucho con la distancia E intuir Y intuir Cuando venga corriendo No enfrascarse En un combate Cuerpo a cuerpo A ver quién gana Antes O intentar Hacerle Vale 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 Aquí es verdad Aquí es cierto que combates Que sean de desgaste Tú pierdes Siempre Ese es el gran problema Combates de desgaste Tu personaje va a perder Sí o sí Y ese es el problema De este señor Por eso necesita El cuchillo negro Vale Ya sabéis que Lo bueno que tiene La cuchilla negra Es que su ataque Su combat art Cuanto más No me lo está haciendo Consangrado ahora Cuanto más vida Tenga el jefe Más le quita Es porcentual O sea que El tiche No es suficiente Así que Se mete con Alexander Consangrado Con el Con el Con el espadazo de sangre Bueno No está mal Espadazo de sangre O sea que En esta también está bastante bien Muchísimos tries Para matarlo Quiero saber si Yo creo que sí Así sí Causándole sangrado Tiene un daño Mediante decente Más si el tiche Hace su magia Puede morir De un toque Es que el problema De este combate Es que está siempre En la cuerda floja Es que ¡Uh! Cualquier cosa Lo mata Pero ya está Con un ataque Más que le haga Junto También junta Con Alexander Alexander aguanta mucho Y pega fuerte También Tiche es una bestia Claro que sí Y ya está El tiche El tiche es la clave Y ahora vamos a por Maliketh Vamos al final Madre mía Luego os comentaré Mi opinión de esto Pero Esta batalla Tiene de todo Tiene ataques de rango Ataques y taquil Ataques de todo Tiene ataques Sí Aquí te tienes que quedar aquí Y rezar mucho Vale Aquí tiene que invocar Sí o sí A Bernal Y a Tiche Bernal aguanta bastante bien Tiche quita mucha vida Y tú mientras vas estuneando Con tu Con tu Juego de las melenas rojas Vas estuneándolos Ahí está ¿Veis? Estuneándolos Repetidamente Tú estás Tú simplemente Usas Haces la función De De soporte No estás No estás Tú no estás Realmente quitando vida Quitas lo mínimo Vale Aquí te quedas ahí Y rezas porque No atraviese eso Vale Siempre que estás asumiendo De que el agro Va a estar Casi siempre en nosotros Porque una simple bola De fuego Por el combate Se acaba el combate O sea Podemos hacer un combate así Y que una bola de fuego Tonta De fuego negro Tonta Que te suelten Ya te han matado Y puedes Tienes que repetir el combate Esto es algo Que a mí me llama Mucho la atención Este combate Este combate El solo Yo diría que Yo diría que es El gigante Yo diría que es más difícil Que el del gigante Vale Dos cosas Podría haber utilizado Como él dice Las urnas de sueño Pero que tienes Un número limitado De ellas Y al final Pues quería probar Esa estrategia Y salió medianamente bien Y mucho cuidado Cuando estagereas Cuando aturdes Al gordin flow Mientras hace el rol Porque en cuanto Se levanta corriendo El juego lo interpreta Como que sigue Y es horroroso Vamos entonces A faruna azul Como tal A faruna azul De Es inmune al fuego Pero tenemos El ataque El slash De A ver De sangrado A ver Maliketh Puede volverse En contra Muy rápidamente Tiene mil proyectiles Pero siempre puedes Hacer el ataque Este Cuando lo haces Un ataque Siempre Que como que Clava la sudaca Al suelo Y hace así Ra Ahí siempre se queda Tontor En un rato Vale El stun Es la clave Por lo que estoy viendo El stun Es la clave Pues oye Ha ganado El primer try Bayblade Bayblade 0 Y el tipo Este 10 de 10 Bueno y Gideon Bueno lo ha matado Es complicado Gideon Es muy complicado En este tipo de runs Pero al fin y al cabo Es Gideon Quieras que no Tres llamas para staggearlo Tiene muchísimos ataques Con área Y tiene una cantidad De salud Que da asco Bueno Yo creo que A ver Para Godfrey Es Es El ejercicio Literal De esquive Es esquive Ahí está Intentar quitarle Mucha más vida En la transición Para que Para que empiece Su segunda fase Con la mínima vida Posible Ahí está Y este Una vez que hace eso Te da tiempo A hacer la Yo creo que si ¿No? Uf No Por el teach Si no Tenemos que Aquí jugar Muchísimo Jugar de la Mejor forma Posible Y yo creo Que lo tiene ¿No? Lo tiene ya Por el teach También puedes eso Correr mucho En círculos Y que el teach Le vaya dando Las dos opciones Están bien Luego voy a comentar Una cosita de esto Este reto Yo no suelo ver Los retos Muerto Hombre Radagon es débil Al fuego Y se stunea fácil Pero Vale De matar al dúo Sacrodermo Consigue La Esta ceniza Que es bastante buena Podríamos llevar esta Vamos a matar también Al comandante O'Neill Para las estadísticas Ah Para la Lanza de O'Neill Ustras Como poquita Bastante Para tener un personaje Nivel Nivel Menos 80 Si hacemos la misión De Millicent También podemos Conseguir su talismán De más 5 de destreza Ahí está Todo para intentar Llevar esa lanza ¿No? No Vale Todo lo que hace Para conseguir Los talismanes Que le den Las estadísticas Necesarias Y aquí que nos da Más fuerza Y más inteligencia Ostras Pero en este Claro Cuando haces ataque Ostras Claro Aquí la bestia El círculo Cuando haces su ataque Puñetero Que te persigue Aquí vas a aguantar 3 o 4 Estrellitas Que te van a dar Porque enseguida Vas a morir La llama Es muy lenta Vale Fuuu Dios mío Con 3 golpes Para stunearlo Este Hasta que A ver Yo a Radagón No le vería Difficulta Pero a la A la bestia Si Segundo Ah Y a la tercera Te da para hacerle Dos llamas O incluso Uno entre medias Claro que si Vale A ver Tiene que ser Súper agresivo Es normal Ahí está Tienes que aguantar Mucho Tienes que esquivar Mucho Pero mi Radagón No se me hace Difícil Con este daño Yo creo que si Lo podría hacer Aunque me mate De un toque Creo que si Cambiamos la máscara De este Para tener Para coger la lanza Para poder coger la lanza ¿No? Empiezas con la llama Con la llama De los milena roja Y luego cambias Y luego cambias A la otra Ahí está Cambias Y haces el tornado Una vez que estás Estuneado Para fijaos La vida como baja Dios santo Claro se junta Y más como se junta El tiche Con la llama esa Eso es fácil Eso es fácil Simplemente corre Para un lado Salta Vale Está ahora mismo Narrando las estrategias Que tienes que seguir Cuando te Ahí está Ya está Y ahí empieza Uh Si eso le da Está muerto Y si le da Un ataque así Con la espada También está muerto Dice que murió Un millón de veces Aquí O sea Es que esto Está editado Pero atentos Que es que lo que tiene Uff Ahí va Ahí está Y Taca 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 Mira esa vida Como baja Papá Si lo hacía dos veces Ya está Dios Como el da Más Uff Dice que parece Súper fácil Pero que va a tener Que hacer Una compilación De fails Para que se vea Realmente lo que Hay que esforzarse Con esto Vale Vale Que va a ser Un segundo vídeo Con el tema De los recuerdos Los jefes opcionales Y demás Se puede Se fue Se puede Si pero atentos Yo con esto Quiero decir una cosa Vale Increíble El reto Súper guay Me encanta Ese tipo de retos En el que tú Tienes que buscarte Una hoja de ruta Para llegar hasta el final Porque no puedes Hacerlo tan fácil Necesito tener Por ejemplo Contra el noble sacrodermo Necesito que lo duerman Hay una invocación Que lo duerme Pero para usar esa invocación No tengo suficientes puntos De mana Para invocarla Por lo que necesito Que necesito La lágrima Que me permite tener Mana infinito Durante un tiempo Un tiempo Que son dos minutos Para que poder usar La invocación O sea Y tengo que matar entonces Al jefe Que me da esa lágrima Es curiosísimo Todo esto Esta hoja de ruta Me encanta Pero también es cierto Una cosa Aquí estaréis de acuerdo Conmigo Yo creo que es que Nos hemos mal acostumbrado A que cuando hay algún reto De este estilo Sea en plan Se puede hacer el enri A nivel menos 80 Y tú pienses Vale Utilizando Lo que te da el juego Pero sin invocaciones O sin marcas ulceradas Que te suban las estadísticas O talismanes Creo que nos hemos mal acostumbrado A eso Y en realidad Él lo ha hecho muy bien El reto Tiene unas bases Y se han cumplido O sea ¿Ha utilizado invocaciones? Sí No había ningún problema Por ello ¿Ha utilizado talismanes? Sí No había ningún problema Por ello Así que por ahora Yo creo que está perfecto No engañe a nadie No es clickbait Está perfecto Entonces ¿Este reto se podría hacer Sin el tiche? Ahí está la gran pregunta Esa es la pregunta que os hago a vosotros ¿Se podría hacer sin el tiche? Porque el tiche al fin y al cabo Está quitando muchísima vida Por su porcentaje Pero ¿El gigante de fuego Se podría haber matado? ¿El noble dúo sacrodermo Se podría? Yo creo que no Yo creo que no 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 se podría Ni el noble Ni el dúo sacrodermo Se hubiesen podido Y el gigante creo que tampoco El gigante lo mismo Con el sangrado Y teniéndolo muy en cuenta Puede que Pero yo veo el dúo sacrodermo Y pienso Imposible Tú solo A nivel menos 80 Por mucha marca orciada Radagon que tengas El talismán de mil Y sendes de estrés y demás Imposible Yo lo veo prácticamente imposible Si no es invocando O sea que lo ha hecho realmente Muy 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 bien Y Habéis dicho Podéis decir El tiche a la invocación Más 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 potente del juego Efectivamente Tiene su Combat art Que es buenísimo Está súper OP Pero hay que matar al tiche también Para conseguirlo hay que matarlo Y matarlo Ya habéis visto que no ha sido Nada 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 fácil Luego al final este reto Me gusta mucho ¿Se puede conseguir? Si se puede conseguir Menos 80 Se podría conseguir Sin invocaciones Yo pienso Que El dúo sacrodermo Te lo haría imposible Pienso que el dúo sacrodermo Te lo haría imposible Pienso que Radagon se puede Pienso que La bestia del círculo se puede Pienso que Maliketh se puede Por lo que acabo de ver De hecho ha caído Muy muy rápido Ya la primera Ya lo estáis viendo Pienso que el gigante de fuego Se podría Aunque costaría Horrores Pero el dúo sacrodermo Como está mal hecho Está mal programado Ya me entendéis Y tiene muchísimos ataques Que te hacen insta kill Y encima cuando se dedican Los dos a lanzarte Su bola de fuego negro Más el rodar Del grandullón Yo pienso Que eso sería un punto De Que el RNG Te ayudase mucho Del juego Tener muchísima suerte Trice 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 Tirarte días Haciéndolo Pienso que En ese punto Se quedaría el reto Casi inconcluso ¿Se podría hacer? Pues sí Con todo el tiempo Del mundo Todo se puede hacer Incluso pasártelo Con los ojos vendados Ya se ha visto Pero En algo razonable Yo creo que no No se podría Sin el ticho Invocaciones No se podría a priori Ya me decís vosotros Que opináis Y sobre todo Si vais a algún cambio En la estrategia Para que fuese más viable Este reto Que eso me encanta Saber Cambios de estrategias Para decir Pues mira Te consigues esto Lo otro Y se te hace mucho más sencillo Pero creo que Lo ha sabido resolver Bastante bien Se puede conseguir Elden Ring Nivel menos 80 Totalmente hecho Me ha encantado Espero que a vosotros también Nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima chicos Adiós 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 Adiós